Un impresionante atardecer, ahí como podemos ver al fondo del volcán, abierto prácticamente con un poco de nieve, realmente impresionante las imágenes del paisaje en Arequipa. Voy por la tarde. Espectacular la vista a mis amigos, amiguitos juntos, saludarlos, y verlos más adelante y de esta mano agradecerles su visita y apoyo.